Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate, limón y tequi Yo soy como triste, prende, becky Después que me pongo triple equ Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres paguizarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado Que las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llaman peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuere triple, le llovieran los billetes Yeah Antes que la nota se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aunque hice la perreja y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura 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 Yo estoy dura mano arriba porque luzco muy bien Estoy dura papacito te subo de nivel Dura Mira como brilla mi piel Dura Yo lo meneo muy bien así que Dura Dura Tú me diste un 20 de 10 Dura 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 Fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general por eso te ves buena Uh 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 Tira la pista urban Mami si tú eres calle me pierden esa curva Uh 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 Bailando tiene resistencia y marató Le llama a La Reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fueron a mi Pa' mi esa, baby Perdóname Tie lo tenía que decir 다 dura 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 Mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste a nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con el que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el 6, ven, te enséñame todo lo que hay, pégate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el 6, ven, te enséñame todo lo que hay, pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando la bocina, trinitar y brekkinati, paponi, no fuimos lejos Siga la regla, Chucky manda la remezcla Dura, dura, guapura, búchita, 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 búchita Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desunirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero detenerte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Suave, 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 suave Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Perdóname Te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Dura, 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 dura Perdóname Dura de la Cuba Si estás entreteniendo ¿Dura? Estás dura Dura Mira cómo aistor Será tu piel Dura Dímelo Dímelo Ya te doy un veinte de dieta Dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo a peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el tripe, le lloveran los billetes Antes que la nota se metes, pero quiero bailar contigo Pa' ver si tú le metes Es plan B, es plan B Bien quise la perrea y yo también Dime por qué todavía no he subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, 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 fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila, ¿quién te frene? Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia y maratón Le llamo a la reina de reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste a nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con aquel Dura, mira cómo brilla tu piel